Todos los que fuimos parte de la familia de Radio María del Mundo, tenemos el honor de recibirlo, Emanuele Ferrari. Buen día. Buen día, queridos oyentes. Gracias por estar aquí. No era posible que una Radio María Argentina, Mica, pasa los 20 años y Emanuele no está aquí. No puede ser. No puede ser. Entonces, esta es la razón de amor que tengo para vosotros. Era solo para decir gracias. Gracias, gracias argentino por vuestro amor, por vuestra bendición. Nosotros tampoco podíamos pasar esto. Encontramos una excusa para que vengas. La verdad, buscamos una forma para que vengas. Esa es la verdad de la historia. Entonces inventamos este encuentro. Pero acá estás. Y lo importante es que podamos vernos un rato y conversar de las cosas que sabemos que son de tu interés. Como es el desarrollo de la red, el crecimiento de la obra. Para las dificultades que encontramos en el camino, aprovechar de tu sabiduría para que nos acompañe. Y bueno, vamos a tener un momentito esta tarde para encontrarnos con algunos dirigentes de aquí de Córdoba. Que te van a recibir y queremos recibirte para escucharte en tu sencilla y valiosa tarea de haber llevado esta red por todo el mundo. Sí, pero queridos oyentes, cuando se habla de red, se habla de almas. Porque más la red es fuerte, más la red es presente, más nosotros damos ocasión a personas que han olvidado su fe, que tienen bautismo. Para que en la vida, por razones más diferentes, han olvidado la fe. Esto es la razón por la cual existe la violencia. Y es así, Emanuel, y creo que en estos 20 años lo hemos podido comprobar, ¿no? Bueno, a veces, nosotros yo siempre digo, empezamos con el Padre Francisco, esto casi como un juego. De dos curas jóvenes que estaban en una parroquia, donde él era párroco, yo era su ayudante. Y de golpe nos encontramos que ese juego, Dios metiéndose en nuestro juego, nos estaba hablando en serio. ¿No? Como hace un buen padre cuando juega con su hijo. Juega, pero lo va educando, lo va formando. Y esto, de dos golpes, empezó a transformar en una realidad muy seria, muy seria. Nosotros decíamos, esta radio, que no era nada, era solamente una pequeña expresión en la parroquia, ahí en el garaje de la parroquia, que vos conociste a los comienzos. Decíamos, va a estar en todo el país. Era también el fuego que el Espíritu ponía en el corazón. Tu experiencia, Emanuel, de haberla visto crecer a la Radio María en el mundo, de haberla visto desarrollar, siempre nos has dicho que las cosas de Dios empiezan con pequeñas cosas y después van desarrollándose. Ese ha sido tu experiencia. No, solo esto. Cuando la obra es de Dios, no camina de Córdoba a Buenos Aires por el camino más... No, debe pasar para un montón de pruebas. ¿Por qué? Porque Dios se acontenta de nuestra incapacidad, de nuestra pobreza. Entonces, en este sentido, es claro que debe dar a nosotros un curso. Un curso. Un curso de cariños. Queridos oyentes, tranquilo, porque el curso no es para el Padre Javier. El curso es para el Padre Javier, pero también para ustedes, oyentes. El curso es para el Padre Javier, pero también para el Padre Javier, pero también para el Padre Javier. La verdad, verdaderamente, es una familia. Si no, no la existe. Cada uno tiene su compromiso. Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su compromiso, y Dios se vale de todo y de cada uno. De todo y de cada uno. Entonces, así es. Así es. Pero, es claro, su la roca. Su el firme. No su la arena. Porque pasaron 20 años. Puede ser que era posible la misma cosa en 15 años. Pero prefiero 20 años y tener la roca como base, que pasar un tiempo muy, muy veloz, pero viene el viento, viene la pluvia y todo fracasa. No, esta es una obra que creo, no, no creo. Sabemos. Sabemos que es de Dios. A través de Dios, a través de la Virgen y con la ayuda de todos, con la ayuda de todos, con la ayuda de todos, con la ayuda del pobre, del rico, del literato, del literato, de todos. Esto es Radio María. Pero, somos al comienzo. Estamos al principio. Yo, yo hablo. Eso lo siente uno, ¿eh? Yo hablo. Estamos como empezando. Yo hablo, no de Argentina. Sí, de todos, de todos. Pero aquí también estamos al comienzo. En el sentido mundial, es claro, que cada uno tiene su época. Yo he tenido mi época. Hoy, claro, puede dar solo un poco de experiencia, nada más. Pero le gano otro. Adelante, adelante, adelante. Porque el proyecto, creo, que este proyecto termina en el momento que la Virgen pone sobre su manto todo el mundo. Esto, el proyecto termina como todo el proyecto. Entonces, es un camino verdaderamente maravilloso. Maravilloso, maravilloso, para el amor de vosotros, oyentes. Porque sin este amor, yo pienso que el Padre Javier, Emanuel, no pueden tener esta fuerza. Esta fuerza viene de vuestra oración y viene de vuestro amor. Y se siente así, Emanuel. Y la verdad que a nosotros, que nos ha tocado pasar momentos muy buenos, momentos muy difíciles, siempre ha habido un denominador común. La presencia del amor que, como Padre bueno, Dios nos ha guiado y nos ha sostenido. Claro. Nos ha corregido y nos ha también consolado. Y nada no se resuelve. Todo se resuelve. Todo se resuelve. Entonces, debemos ser tranquilos, amar a la persona. Nosotros no vamos a hacer nada más que lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide. Se ve que hace ruido, Emanuel, por eso también. Acá hay un dicho que sale de la obra póstuma de la literatura española, que es el Quijote de la Mancha, donde dialogan el Quijote y Sancho Panza, que es su compañero. Entonces, el Quijote, en un momento donde la obra va, que están haciendo, avanza, dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Ladran, señal que cabalgamos. Así que tranquilo. Emanuel, si vos tuvieras que... Yo siempre te he visto como te rejuvenece el hecho de ver hacia adelante lo que Dios plantea como desafío para la obra. Y toda la obra se rejuvenece cuando vemos, no lo difícil que se nos hace a veces el camino, sino las promesas que hay por delante. ¿Cuáles serían a tu mirada qué nos espera del mundo? ¿Qué mundo nos espera hacia adelante para Radio María? ¿Dónde están los desafíos de Radio María en el próximo tiempo, según tu mirada y tu sabiduría? Yo soy un optimista. Un optimista. Un optimista es peligroso. Un optimista es peligroso. Pero, mi punto de vista personal, el hombre ha legado a manipular la vida, a manipular el origen de la vida. El hombre ha manipulado el origen de la vida. Entonces, pecadores siempre. Cuando yo soy viejo, yo tengo 86 años. Entonces, cuando me hablan, oh, a tal época los católicos... No, estaba el domingo, la iglesia. Todo el país, ahí va a la misa. Pero, las mujeres en la iglesia. Un hombre, un hombre, ver cuando el pároco terminaba el sermón, informaba a los otros, ingresamos en la iglesia, porque el sermón ha terminado. Pero, esto era la fe, esto era la fe, esto era la fe, no era la fe. No era que era, en otro tiempo era mejor. Sí, no era que era mejor. Pero, yo pienso que cuando se manipula una cosa que es de Dios, que es de la creación, no se puede. Dios no puede permitir. Entonces, en este sentido, pienso, queridos oyentes, que todos debemos orar. Porque Dios sabe, Dios necesita de nuestra colaboración. Por su opción, no que le necesita, pero su opción, que le gusta, que sea una cosa, debe tener un éxito, que nosotros damos el nuestro granito de arena. Nuestra participación a la cruz. Debemos dar una participación. Entonces, yo, optimista, digo que, en un futuro, la humanidad va a mejorar, va a ser más verdadera. Hoy, todo es falso. Hoy, todo es falso. Todo es solo dinero. Dinero, dinero. Si está dinero, se compromete todo. Entonces, en este sentido, yo pienso en un mundo nuevo. El ego, ¿para qué el proyecto de Radio María? Disculpe. El proyecto de Radio María. Ha nacido en la época que el cielo ha decidido. No es la época que... Nosotros decidimos. ...los cofundadores han dicho, empezamos un proyecto así. No, entonces, en este sentido, pienso que el cielo, en este momento, ha organizado todo. Claro que nosotros somos capaces solo de crear dificultades. Somos un obstáculo más que una posibilidad. Perfecto. Pero yo soy convencido. Y cuando... Que el cielo está de esta parte. Yo digo que cuando la Virgen tiene su manto sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, significa legar en países donde hoy parece imposible. Yo soy una persona normal, pero si yo vengo al micrófono de Radio María Argentina, me comunico que la próxima semana empezamos en Arabia Saudita, son locos. Claro. Porque no es posible. Pero... Si no es posible hoy. Si no es la mañana. Si no es la mañana. Esto, tú más querido, José, es tu pensamiento. Sí, sí, sí. Es tu pensamiento. Yo lo veo. En los tiempos de Dios. Sí, sí. Que no son los tiempos de nosotros. Ma atención. No ser, ah, tanto son los tiempos de Dios. No somos calmos. Esperemos que venga el tiempo de Dios. Aquí. Descansamos. Tomamos sol. A la mexicana con sombrero. A la mexicana con sombrero. A los tal sol. Sí, sí, no. No. Gracias por... Por la verdad, por tu entrega y por estos años compartidos, ¿no? Que han sido años donde hemos aprendido en las diferencias a encontrarnos. Y la verdad, sea dicha, al final del camino, ¿cuántas razones te asistieron? ¿Cuántas razones que, bueno, a lo mejor uno por impulso joven, por, bueno, qué sé yo, por todo lo que... El problema de cada uno cuando vamos arriba. A ver cómo se resuelve. Aquí todos. Todos, más o menos. Pero bueno. Emanuel, recorriendo el mundo, que sabemos un trotamundo, en todos estos años de vida de Radio María, ¿cuáles son las regiones del mundo donde vos decís, aquí hace falta más presencia de Radio María? En todo el mundo, ciertamente. Vos decís, acá, acá es urgente Radio María. ¿Dónde sentís la urgencia de María porque la radio está en ese lugar? Pero... En todas partes, digamos, ¿no? Nosotros hemos tenido una opción ya los primeros años, los primeros años. Solo si querido, explico. Un país nos da Radio María. No puede ser Emanuel que se preocupa de ir a este país, buscar personas y empezar Radio María. Radio María debe ser... Sí, Radio María es del cielo. El cielo nos da las prioridades. Siempre hemos tenido este camino. Y con este camino, nosotros siempre tenemos una educación de radio que piden que no somos en condición de empezar un tiempo muy corto. Pero con el tiempo, todo, sin eso. Y en este punto, ¿vos cómo te das cuenta? Porque hay cosas concretas donde el cielo habla. ¿Cómo vos aprendiste a darte cuenta que, ah, esto me lo está pidiendo Dios, el cielo está hablando, hay que ir para este lugar? Te pido el secreto, Manuel. Estamos en un momento importante. Queridos amigos, yo he dicho, ah, me gusta que el Padre Xavier me fa una entrevista perfecta. Pero si el Padre Xavier empieza a... ¿A preguntar difícil? Bueno, entonces, disculpe, queridos oyentes, tratar con el cielo no es fácil. Tratar con el cielo no es fácil. Para que el cielo no te da... Todo. Respuestas. No. ¿Te da indicaciones o no? Allora, ¿tenemos tiempo? Sí, claro que hay tiempo. Entonces, yo he conocido a Montevideo un sacerdote que era un poco particular. Me ha dicho, Emanuele, yo no tengo problema, porque yo, cuando me sirve una cosa, escribo, pongo este papelito cerca de una imagen de Dios y con el tiempo todo se resuelve. Bueno, ¿cuál era tu última pregunta? Un coche. Bueno, regreso después de dos años. He dicho, ¿cómo ha estado la respuesta de Dios para el coche? No ha respondido. Ay, 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 ay. ¿Y entonces? Pero he conocido un taxista. Ajá. Este taxista no tenía el micrófono. Sí. Vosotros sabéis que todos los taxistas tienen la... Sí, para dialogar. Sí, para... Sí. Para ir en este camino. Sí, sí, sí. El, digamos, el... El comando. Sí, el comando, sí, sí. Yo he dicho, disculpe, ¿tú eres un museo? Tu taxi. Tu taxi es un museo viejo, digamos. Un taxi viejo. Me ha dicho, no, querido señor. Yo te digo que yo, cuando leigo a la noche a mi casa, mi mujer, mi mujer es muy contenta porque leigo tranquilo, contenta. Y trabaja. Los otros, con esta, porque el primero que tiene, tiene el camino. Entonces, es todo el día... Una lucha. Una lucha. Pero yo, si tú tienes esta lucha, no puedes ver si un cliente... Te levanta la mano, para el taxi, claro. Yo, yo me ocupo solo de los clientes que levantan la mano. Ok. Bueno, esto, lo he dicho, es un ejemplo de vida. Y respondo a tu pregunta, Dios no te sirve de esta petición, ni te envía una respuesta. Pero si tú, pero si tú tienes la palabra, no te sirve de esta petición, no te sirve de esta petición, no te sirve de esta petición. Sí. No, esto no es. Sí, claro. Hace falta orden. Claro que sirve. Pero primero el lío. Disciplina. Sí. Sí. Todo esto sirve. Trabajo. Sí. Trabajo. Sí. Sobre su hombro. No está. No está la improbable. Ah, sí, claro. No están los pasos del hombre sobre sí. Ok. Dale, dale. Díselo, Mili. La historia sobre las huellas, de dónde estaba Dios, que te estaba haciendo upa. Por eso no aparecen dos pares de pisadas, sino una. Una sola. Exacto. Sí, sí, es así. Qué rico, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Vale. Vos querés contarnos algo que te parezca que sea importante, que vos digas, esto es bueno que los argentinos lo sepan en Radio María, que vos digas, y por eso es cargazada particularmente. Que yo tengo la ocasión de ser aquí, para decir gracias a los otros oyentes, para que siempre Radio María Argentina ha tenido un espíritu misionero. Siempre se ocupado de África, para que, creeme, para Europa, ocuparse de África es normal. Es un trámite. Pero para América Latina es una cosa que, es la misma cosa que, si tú vienes aquí y ve el niño, tú tienes una emoción, un sentido. Pero si lees su periódico de Europa, que es tan niño, tan niño, pues es un niño, ¿entiendes? Entonces, gracias a vosotros oyentes por vuestro amor, por vuestro sentido para África. Es un camino que yo invito a continuar como testimonio. Entonces, gracias, he estado en una entrevista que no tenía en mi programa, y un abrazo a todos, y oráis para el proyecto de Radio María. Gracias, Manuel, muchísimas gracias.